Mira chicas, voy a desayunar esto, me hice plátano, lo trituré, más o menos con el tenedor y luego le añadí cacao puro y es una manera de sustituir a las típicas que sin Nutella o nocilla, obviamente no sabe igual, pero es 37 veces más sana, entonces me lo desayunar al pan, ayer me hice una tostada y me lo eché, luego también le añadí trocitos de chocolatina de extractor 85% negro y estaba muy bueno, la verdad que sí me gustó el resultado. Bueno chicas, nos vamos a hacer recados, tenemos que ir a hacer unas compras, tengo que ir a renovarme el DNI, así que ya aprovechamos y vamos hoy, luego ya tengo que grabar, mirad me he puesto esta americana que hacía mogollón de tiempo, que no me la ponía obviamente porque todavía no he tenido la oportunidad, no hacía el tiempo y me encanta, o sea es que el estampado, todo me ha alucinado. Bueno, yo tengo aquí preparado más o menos lo que me voy a poner para el evento de mañana, no os quiero hacer mucho spoiler, pero es que ojito este pantalón, de verdad es una joya, o sea me parece, bueno ya os lo enseñaré todo mañana puesto y todo, mañana quiero hacer un directo maquillándome para el evento, o sea preparándome con vosotras, sabéis, porque luego os interesa mucho saber lo que llevo puesto y tal de maquillaje, así que digo pues mira, en vez de hacer directo hoy, que en realidad nos toca hoy lunes, pues lo hago mañana antes de irme sobre las 3, porque yo tengo el tren a las 5 y media mañana, entonces creo que haré el directo con vosotras a las 3, para tener como 2 horas y poder prepararme bien y todo y hacerme un buen make up y ya tenéis ese contenido subido, así que que nervios, tengo muchas ganas la verdad, y ver algunas compañeras, así que mañana os enseñaré, me voy a maquillar y me voy a poner a grabar un super haul de maquillaje de mogollón de cosas que he recibido de cool beauty, mogollón de novedades, o sea paleta de rostro de charlotte, paleta de rostro de hourglass, paletas de ojos, bueno un montón de novedades, la verdad que tengo un montón de cosas que enseñaros, así que voy al lío. Hello babies, no os imagináis el lío que tengo aquí, porque acabo de terminar de grabar un haul de cositas super top, como por ejemplo, estoy viendo aquí la paleta de Anastasia, que creo que la voy a utilizar mañana para el evento de Sephora, pero es que es preciosa, preciosa. A ver, no sé si me va mucho, Naida, con el look, entonces no sé, tengo que pensarlo hoy un poquito. Y nada, ahora mismo me voy a poner a editar este haul, porque lo quiero subir en esta semana, tenía pensado subir otro vídeo, pero creo que interesa más este haul, porque además tenemos código en Sephora, va a haber descuento y creo que os puede interesar. Así que me voy a poner a editar, mirad que look he hecho hoy, lo subiré como paso a paso por Stories el jueves y espero que os guste un montón, a mí me ha encantado el resultado, este tono marrón, chicas, ¿cómo es este tono marrón? Es que me parece de verdad divino, ya os contaré cuál es, lo veréis tanto en el haul como también el jueves en Stories, bueno, cuando veáis este vlog ya nada de esto estará, porque ya sabéis que yo grabo, si por ejemplo estoy grabando en esta semana, pues lo subo el miércoles de la siguiente semana, porque si no, no me da tiempo a editarlo. Así que bueno, os estoy aquí contando mi vida, no sé ni qué hora es, acabo de merendar, son las 7 y cuarto, así que nada, voy a editar, luego ya me desmaquillo y luego ya ceno, no sé si ver hoy crepúsculo, no sé, ya veremos. Buenos días chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy además del evento de Sfera que tenemos, también tenemos campaña de Halloween, tenemos un código de descuento, así que ayer estuve grabando un haul que voy a subir hoy, lo estuve editando anoche, al final me metí en la cámara a las 11 editando y todo. Hoy he estado haciendo la miniatura y he estado preparando también enlaces y cosas, así que ahora a las 9, a ver si nos envía el código y empiezo a mandar toda la información y nada, luego me ducharé, me tengo que arreglar el pelo, que a ver qué me hago, me lo quiero rizar para el evento y luego os enseño también el look y todo eso. Así que hoy básicamente voy a estar haciendo eso con la campaña de Sfera y poco más, no voy a grabar ni nada porque luego a las 3 tengo el directo con vosotras para arreglarme y maquillarme con vosotras, que de hecho todavía no sé ni qué me voy a hacer. Yo no tengo ni idea, tengo que preparar ahora los productos que voy a utilizar y los enlaces y tal, para luego dejaros todos los productos que he utilizado por si os interesa. Y poco más, la verdad voy a desayunar un rato, son ahora mismo las 8, las 8 y 8, así que voy a ponerme a un rato vídeos, voy a desconectar un poquito para luego ya ponerme a tope. Por cierto, como veis hoy no tengo el stick porque ayer me tomé el último botecito de la tercera caja, llevo ya tres meses con un stick, tomando el stick y cada vez que acabas una caja tienes que esperar dos días hasta empezar la siguiente. Entonces tengo que estar hoy martes y mañana miércoles sin tomar el stick y el jueves empiezo la cuarta caja. Yo os lo he dicho muchas veces que no estaba notando gran cosa con el stick, la verdad, pero ha sido rey del tercer mes cuando he empezado a notar más resultados. Sobre todo lo que más noto es que me crece súper rápido el pelo, de verdad que estoy flipada, lo tengo larguísimo, de hecho muchas de vosotros ahora me lo decís, mi peluque el otro día me lo dijo en plan tienes el pelo larguísimo y es que es verdad. Creo que también noto muchísimo, también es que me crecen muchos, 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 muchos pelitos de estos chiquititos que vosotros diréis, a mí también me crecen si toma el stick, obviamente a todo el mundo le crece, pero yo lo que noto es que me crecen muy a lo bestia, como muchos, que incluso me llegan a molestar porque es que, os lo prometo, es que parece un teletáneo, parece que tengo antenas por toda la cabeza, os lo digo de verdad. Ah, sí, que eso es lo que he notado, lo que no noto es lo de la caída, a mí se me sigue cayendo igual, no sé si que también influye que estamos en otoño y en otoño pues es la época donde se queda muchísimo el pelo, a mí es que se me cae de verdad una barbaridad y es por eso por lo que no lo noto, realmente el hecho de que se nos caiga el pelo, sobre todo ahora en otoño, en gran cantidad, es algo natural, que nos pasa a todas las personas, ¿sabes? Entonces creo que es un poco difícil evitar eso, creo que prácticamente ningún producto puede evitar eso, la caída, sobre todo en otoño. Así que, bueno, pues nada, yo de momento estoy contenta por el tema de que me está creciendo súper, o sea, muchísimo el pelo, así que, muy contenta, ya os digo, ahora os empezaré la cuarta caja. Bueno chicas, me voy a duchar ya y me acabo de dar cuenta que no me entra en el bolso la cámara, este es el bolso que me voy a llevar hoy y no me entra, así que tendré que grabar sin cámara, tendré que grabar con el móvil, que es muchísima peor calidad, la verdad, pero bueno, es lo que hay, es que no hay otra opción. Así que nada, me voy a duchar y empiezo ya, bueno, arreglarme, ¿no? Lógicamente tengo que comer, pero ya me voy a empezar a arreglar el pelo, me lo voy a secar bien así con cepillo y tal para que esté bien lisito y luego me lo rizo, que creo que, no sé, por cambiar un poco, por no llevarlo liso. Bueno chicas, me acabo de maquillar, he hecho un directo en Instagram con vosotras mientras me maquillaba, me he hecho también unas onditas, pero sí como muy ligeras, nada marcadas y os enseño el look. En primer lugar me he puesto este top que es de la marca Rijoas, que os lo tengo que enseñar, lo tengo pendiente para enseñaroslo y es súper mono porque es así como de, no sé si lo apreciáis, es como de tulle, es muy bonito, me he puesto este abrigo de Pull&Bear de hace bastantes años, pero es así como muy peludito y como simplemente voy a entirar antes, pues que queréis que os diga, hace frío. Me he puesto este pantalón verde agua de terciopelo que me parece de verdad divino, no recuerdo la marca, pero sé que hay uno en mango muy parecido y después yo sé que le pegaría a este look un taconazo, pero es que me da mucha pereza los tacones, así que me he puesto estos botines de Stray Barius de hace ya unos años, bueno, creo que del año pasado en realidad y creo que así voy bien. Así que nada babies, nos vamos, que tengo que coger el tren a las 5 y media, sí a las 5 y media y son ya menos cuarto creo, así que voy a ir bajando. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, ya estoy en casita, son ya súper tarde la verdad, son la es la una menos cuarto, no he llegado tan tarde, yo me he ido como a las 9 y media y he llegado a mi casa como a las 10 y cuarto, algo así, pero bueno, he estado subiendo stories en Instagram de todo el evento, la verdad que he estado súper bien, me ha encantado poder conocer todas las novedades, reencontrarme con compañeras, conocer otras nuevas, ha estado súper bien, hemos estado viendo un mogollón de packs de Navidad que van a entrar ahora próximamente, bueno, nos han regalado un pedazo de bolsón de Sephora, bueno, mogollón de productos, mirad chicas, ansia viva máxima, luego también en el evento nos han ido dando cositas desde las marcas, como por ejemplo The Origins, The Drunk Elephant, bueno, ya os lo enseñaré todo, no sé si por Instagram va en un haul, no lo sé, pero bueno, estoy emocionada, me voy a desmaquillar ya, la verdad que el maquillaje ha aguantado súper bien, como un campeón, incluido el lápiz negro, que como veis está en su sitio, por si os interesa es el Killer Liner de Too Faced, de verdad, a prueba de fuego que lo he puesto y llevo como 10 horas maquillada. El labial sí que ha fallado un poco, pero no porque el labial sea malo, yo os lo he dicho en varias ocasiones que los Liquid Matte de Huda Beauty no son los más fijos del mercado, pero para mí son los más cómodos o de los más cómodos a la hora de llevarlo durante muchas horas. Así que nada, chicas, me voy a desmaquillar, me voy a poner el pijama y me voy a meter, pero ya en la cama, que mañana a las 6 y media arriba, que tengo que editar cositas, tengo que trabajar. Así que nada, estoy muy contenta, muy emocionada de tener la oportunidad de poder ir a eventos así tan guays y no sé, de verdad, esto como siempre os lo digo, pero es gracias a vosotras, siempre es gracias a vosotras. Así que nada, baby, estoy llena de emociones hoy, la verdad, así que me voy a dormir. Madre mía, chicas, llevo despierta desde las 6 y media. Es que hoy no puedo con la vida, son ya las 8, estoy editando. Estoy muerta hoy, pero muerta. Bueno, chicas, son ya las 4 de la tarde y he comido y todo. Llevo todo el día editando, la verdad que hoy no ha sido un día muy productivo. En realidad me tocaba grabar, pero es que no me apetecía nada. Así que me he puesto todo el día a editar y como os digo, no ha sido un día muy productivo, no me ha cundido demasiado. Pero bueno, es lo que hay, no todos los días pueden ser iguales. Así que nada, me voy ahora mismo a casa de Pablo. Esta tarde voy a desconectar, voy a descansar y ya mañana me vendré aquí y grabaré. Que mañana me toca grabar. Así que no sé si grabaré algo más esta tarde. Probablemente esta tarde organicemos algo de Trilandia o no sé. Así que me voy. Buenos días, chicas. Bueno, me voy a poner a grabar, ya que se ha llenado como habéis visto, y me voy a poner a grabar un vídeo de primeras impresiones. Me voy a poner a grabar también esto, que vais a flipar con ello, porque es un calendario de adviento, mirad. El calendario de adviento de Belki me parece preciosísimo el color y todo. Bueno, no lo puedo abrir bien. Pero más o menos, para que lo veáis. Voy a grabar un vídeo en YouTube enseñando todas las cositas, sin hacer spoilers, lógicamente. Sin deciros en qué huequito está cada producto. Pero sé que os gusta mucho ver ese tipo de contenido, así que yo os lo voy a subir como vídeo extra. Así que nada, voy al lío. Me voy a poner un poquito de skin care, me pongo los pendientes y me pongo ya a grabar. Además, hoy estoy emocionada porque voy a grabar en primeras impresiones con productos que llevo mucho tiempo queriendo probar. Productos que nos crean a todas muchas enseguida. La nueva paleta de Huda, la de rostro de Charlotte. La base está de la línea Glowish de Huda, que yo no la he probado. No es nueva, pero no la he probado. Y bueno, cositas, cositas. Así que voy al lío. Buenos días, babies. Hoy me toca mañanita de edición. Estoy editando vídeos, estoy editando reels y poco más. La verdad que hoy no tengo mucho que enseñaros, no voy a hacer gran cosa. De hecho, esta tarde me voy a casa de mis primos a estar un ratito con ellos. Se va a venir mi prima esta noche a que voy a dormir, así que no creo que os grabé gran cosa. Ayer estuvimos haciendo recados por la tarde y tampoco grabé mucho porque estuvimos en el centro comercial. Y ya os digo, es que no... Mi vida a veces no tiene cosas demasiado interesantes que enseñaros. Por ejemplo, el martes, que sí que fui a Madrid, pero el evento ese fue tal guay. Pero, por ejemplo, pues hoy poca cosa, la verdad.